Hola, soy Judith Torrea, soy una periodista independiente y bloguera en Ciudad Juárez, en Ciudad Juárez México. Soy bloguera de Ciudad Juárez en la sombra del narcotráfico y estoy feliz aquí hablando con periodismo ciudadano. Encontré la posibilidad de publicar las historias que nadie quería publicar desde Ciudad Juárez México, ahora mismo la ciudad más peligrosa del mundo, desde que comenzó la llamada guerra contra el narcotráfico, el presidente Felipe Calderón. Encontré eso, la posibilidad de publicar las historias que no podía publicar en los medios tradicionales. Es decir, que si los medios tradicionales no querían mis historias, pues dije, bueno, las voy a publicar en un blog y ya está, ¿no? Sin pensar mucho, ¿no? Empecé así. Los premios yo me siento muy escéptica, como mi vida sigue siendo la misma, como yo no he cambiado de vida, es decir, ¿no? Yo sigo haciendo mi mismo trabajo, me acuerdo que cuando me dieron el Ortega y Gasset no me lo creí, pensaba que era una broma, me acuerdo que me llamó Juan Cruz y me dijo, tú mira el internet. Eran cosas muy raras, ¿no? Que me pasaban, ¿no? No lo creía, ¿no? Porque yo nunca he sido una persona que ni me he presentado a premios, los pocos que he ganado en mi vida, ha sido todo muy extraño. No... Para mí, yo creo que el premio para mí de cada día es cuando una persona lee mi blog y dice que eso le ha tocado, le ha movido, ¿no? O le ha hecho reflexionar. O varios vegetarianos me decían que no consumían carne porque pensaban que contribuían a las industrias, ¿no? Donde se matan animales, pero al escucharme, y al escucharme esa frase, ¿no? De cuántos muertos se necesitan para que tú consumas un gramo de cocaína o para que tú te fumes un porro, pues habían decidido no hacerlo, ¿no? En ser consecuentes. Eso es realmente mi mayor premio porque cuando uno hace un trabajo por pasión, yo soy periodista para intentar devolver la voz a que se la arrebata, hago un blog, un blog que sigue siendo gratis. Yo no recibo ningún tipo de recursos sobre ese blog. Me arriesgo la vida haciéndolo. Cuando haces todo eso, pues realmente el que recibas como así los agradeces, se te hace raro, te encuentras ahí como que con tus ídolos del periodismo, que te entrevistan, como un muy raro, ¿no? Sufriendo mucho porque yo soy una persona en que soy abierta de carácter. Yo pienso que cada uno hacemos nuestro trabajo y que te den un premio por hacer tu trabajo, pues no entiendes muy bien, ¿no? Me cuesta mucho la reflexión. Para mí es más fácil reportar los crímenes, el horror, porque eres periodista, te pones la coraza que te hace no sufrir. Pero cuando dejas de serlo, cuando de repente eres entrevistada por tus colegas, ¿no? Y además estoy muy agradecida de que lo hagan. La cosa es que dejas de ponerte esa coraza y no sabes ni lo que es. Y ahí es cuando pierdas tus energías, cuando te quedas muy cansada. Yo lo paso muy mal. Entonces cada vez que recibo un premio y vas a recogerlo, o cuando presenté mi libro, me siento muy agradecida al universo porque más personas van a escuchar las voces que normalmente no se escuchan, ¿no? sobre Ciudad Juárez. Pero por otra parte, personalmente, para mí es durísimo, durísimo. Es como... es un dolor que no te puedo explicar. Es la peor de las torturas, ¿no? Eso no sé. ¿Qué creíste? ¿Qué creíste? La calzada de Lidia, con los gramos amaros de la vida. Alcorizón y con el trato de ser de la tierra, acompañada de tequila. La duda es el saber que el igual esto se olvida.